Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. El combo. Suicida. Vaya, mejor no digas nada. El combo. Probemos a hablarnos sin palabras. Suicida. Sé que hay un lenguaje propio para hablar con los ojos y saber cuánto se ama, mucho o nada. Necesito borrar la duda y saber que me ama, mucho o nada. No se puede ocultar el alma con la mirada. Memes Mix, tu página minitejera. Producciones, José Guillén. Team Revolution. El original. Team Tóxico. Diseñador gráfico. Alejandro, el nuevo concepto. DJ, el mer, el más creativo. En conjunto con DJ Black, recargado. Sé que todo como empieza se termina. Nada puede ser eterno. Todo tiene su momento. Pero en sí cuando se siente lo importante. Que difícil es pensar que lo has perdido. Mientras la ciudad se duerme poco a poco. Yo te busco entre la gente inútilmente. Todo lo que pude darte será poco. Por este amor que todavía está habido. Sé que nada es dura verlo en esta vida. Date una oportunidad. Todo el mundo no es igual. Y que ganamos con heridos de esta manera. Si la vida a veces está a lo que tú esperas. Y dejamos que se nos escape de las manos. Este amor que en realidad vale la pena. Sálvalo que aún ahora estás a tiempo. Por este amor que todavía está vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Aún vivo. Te siento. Te quiero, te amo, te extraño. Y no puedo borrar la imagen que a gusto quise que pintaras en mi corazón. Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad. No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión. Renuncio. Renuncio a tu olvido. Renuncio a perderte. Renuncio a dejar este amor a la suerte. Renuncio a vivir esta vida vacía. Renuncio al dolor de la melancolía. Renuncio a tener que besar otros labios. Porque de los tuyos sigo enamorado. Renuncio a tener que intentar olvidarte. Mientras más lo intento más quiero besarte. Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado. Solo quiero que tú vuelvas. Amanecí un nuevo día lleno de tormentos, solo me voy caminando con mi pensamiento No me importa si es que es tarde, si está haciendo frío, solo sé que tu recuerdo borrar no consigo Sigue la lluvia cayendo y mojando mi pecho, impaciente yo mirando como cambia el tiempo Ni sufro porque no me quieres, ni sufro porque yo te amo, ni sufro porque todos saben que tu amor me hiere Maldita forma de morir, maldita forma de soñar, maldita expresión de mujer Que me llevaron a pensar como un héroe de corazón, como que yo rendí mi piel Y me avergüenzo de las lágrimas, que lloré por ti ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces, y yo seré el último en darme cuenta ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas Porque un amor hay que dejarlo volar, como un pájaro libre de rama en rama Yo te amaré, simplemente te amaré No voy a cortarte las alas Porque eres parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un liso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi esposa tú, mi vida y siempre más El copo suicida El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz pasada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura, que derrache de amor Cuánta locura Besos, ternura Que derrache de amor Cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna que abil Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrache de amor Cuánta locura Besos, ternura Que derrache de amor Cuánta locura Tintóxico y revolución Soy el amor que comienza y no termina Soy el calor que te abraza y no te enfría Soy la pasión que te enciende y te domina Yo soy tu amor, fuego y pasión Soy el volcán que te mueve y se desborda Soy la verdad, soy el sello de tu historia Soy realidad, vivo y siento a mi forma Soy la verdad, tu realidad Nunca te irás, no hay rencores ni motivos No escaparás, eso no tendría sentido Te quedarás, este escrito en tu destino No habrá final, nuestro amor es infinito Sabes muy bien, nunca te diré adiós Porque yo sé que tú sientes como yo Ven, besame donde quieras sin temor Nunca te diré adiós, quédate aquí Yo estaré siempre contigo, no sé sufrir No hallarás ningún motivo tuyo hasta el fin Tú eternamente mía, nunca te diré adiós No me bajes los ojos, no me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas, no quiero, no puedo De vivir lo nuestro, mitad por mitad No recobras el cuarto, no me entregues las llaves No hagas notas en ningún papel Que no voy a quedarme en la casa Si es que tú te marchas, también yo me iré No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo, quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco, tu pura cera Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal La ira, la ira No te vayas ahora, espera mañana De día más claro, verás Y tú sabes que yo, por las noches Le tengo más miedo a la soledad No recobras el cuarto, no te pintes la boca Que por ti estoy ardiendo otra vez Esta mezcla de fuego y de miedo Que llevo tan dentro, no sé contener No te vayas ahora, espera unas horas La puerta yo mismo, quizás te abriré Te dé un beso en la frente Como lo hago siempre, aunque ya no te vuelva a ver No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco, tu pura cera Que tu adiós me provoca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal No te vayas ahora, espera unas horas Que así poco a poco, tu pura cera La puerta yo mismo, quizás te abriré Me rompe la boca, me rompe la boca Y en los labios me sabe mal Hacia adelante, rubijados Con mucho sabor El conmo, suicida